Una persona muerta dejó un accidente de tránsito registrado la tarde de este lunes en el municipio de Aguachica. Según los reportes entregados por las autoridades, Joan André y Navarro Picón murió luego de caer de un tractocamión mientras intentaba viajar como polizón por esas carreteras, exactamente por el cruce de la vía 40 conocido como el cruce. Y es que Joan André y Picón subió al vehículo de carga pesada, pero mientras intentaba sujetarse perdió el control y cayó sobre la carretera, sufriendo graves lesiones que determinaron su deceso de forma inmediata, ya que el tractocamión pasó a su verso humanidad. Miembros de la policía judicial arribaron hasta ese lugar para investigar lo sucedido y así establecer la muerte de este hombre. Joan André y Navarro Picón era oriundo de Ocaña, norte de Santander, pero era residente en el municipio de Aguachica, en el sur del Cesar. Su cuerpo fue remitido hasta las instalaciones de medicina legal para las labores médico forenses.